Sampia, elaboración de primera calidad. Palitos de crema, agua y bañados, tacitas, conos helados. Tortas artesanales, potes de tres, cinco y diez litros. Vendemos hielo en bolsas de cinco, diez y quince kilos. Nos encontramos en Ruta Ocho, dos mil ochocientos treinta y cuatro, esquina La Crujía, San Martín. Vení, endulzate el día. Alumireg, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación. Alumireg, línea Modena, A treinta y rotonda. Alumireg, atendido por sus dueños. Gonzalo y Juan Cruz Requejo, cuatro setecientos cincuenta y cuatro, dos siete cero cinco. Monteagudo, mil trescientos cincuenta y tres, Villalín. Pet Shop y Casa de Pesca, el Arca de Noé. El Arca de Noé. Todo para su mascota. Alimentos balanceados de todas las marcas para que tengas una buena pesca. Pet Shop y Casa de Pesca, el Arca de Noé. El Arca de Noé. Acercate, tus mascotas se lo merecen mucho. Encontranos en Presidente Perón, cuatro mil quinientos uno, esquina Avellaneda. Envíos al cuatro ochocientos treinta y nueve ochenta y dos treinta y dos. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema. Electrónica Yurcov es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, cinco mil novecientos ochenta y siete. Villa Bosch, teléfono, cuatro, ochocientos cuarenta y cuatro, treinta y seis, cero cinco. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurcov. Triple doble B. Electrónica Yurcov.com.ar FM Líder, ciento cuatro punto cinco. Fin de espacio publicitario. Desde este momento comienza Hablando de Seguridad Creado y conducido por Hermes Acuña Con título universitario en seguridad y resolución de conflictos Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña 25 de agosto de 2015 En el aire, desde la ciudad de Villa Lynch Partido de San Martín Provincia de Buenos Aires En el estudio Héroes de Malvinas De FM Líder en mil cuarenta y cinco Hablando de Seguridad Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad Nuestro lema No para mal de ninguno, sino para bien de todos Saludamos a Susana de nuestra producción Quien atiende los llamados telefónicos Y al señor Jorge Carranza, nuestro operador Nuestras vías de comunicación Nuestras vías de comunicación 4753543347540507 Email infohablandoseguridad.com Mensajes de texto Al quince, sesenta y dos dieciséis, ochenta y uno sesenta y cuatro Radio online, triple doble b punto Líder en mil cuarenta y cinco punto com punto a También estamos en Facebook Quiero empezar este programa de hoy Nosotros Tratamos de ser políticamente asépticos Porque cuando se habla de seguridad Y se habla detrás del cristal de cualquier ideología política Generalmente uno se equivoca La seguridad Y las políticas de seguridad Deben ser absolutamente asépticas Políticamente hablando Para no estar contaminadas con ninguna visión En particular Que esa visión pierda el objetivo Que es el bien común Y la paz social Paz social Y a esto quería referirme Que se vio Alterada ayer en los episodios En San Miguel de Tucumán Los entretenores políticos Pueden conocerse o desconocerse Pero lo que no puede desconocerse es lo que se vio Una alteración del orden Una alteración Como les decía De la paz social Todo indica que ayer En San Miguel de Tucumán Se rompió el contrato social Lesionados Civiles Personal de la Gendarmería Nacional Las causas Los motivos Reitero Podemos conocerlos O desconocerlos No pretendo Influir En la opinión de nadie Pero si debo Condenar Estos episodios Sea cual sea el origen Y sea cual sea el objetivo Que se persiguen Con este tipo de situaciones Gran cantidad de heridos Personal de Gendarmería Nacional En un número importante Algunos con heridas Graves Después hemos visto ahí A funcionarios Una senadora provincial Que trató De mediar Entre Las partes Y las partes eran Las autoridades Y el ciudadano De a pie Llamamos a la reflexión Fundamentalmente A los gobernantes A las autoridades Llamamos a la reflexión Para conjurar Este tipo de episodios Que nada hacen A la convivencia pacífica Que todos aspiramos Fervientemente Porque si sumado A la inseguridad Que sufrimos Todos los días Y al miedo latente En cada uno De nosotros Sumamos este tipo De episodios Que generan temor En el resto De la ciudadanía Del país todo No vamos por buen camino Yendo Al tema Que nos ocupa El día de hoy Días pasados El Candidato O precandidato Presidencial Sergio Maza Se hizo presente En la ciudad De Rosario Dialogando con vecinos En el contexto De su campaña En este caso Puntual dialogó Con vecinos De la zona De Puerto Norte Donde dijo Que tenemos que Refiriéndose A la inseguridad Tenemos que usar Las herramientas Con las que ya contamos Argentina Tiene 75 mil Hombres preparados Y en desuso En el ejército En la fuerza aérea Y en la armada En algún caso Dijo Como en la fuerza aérea Les redujeron Las horas Porque no tenían Tareas Nosotros queremos Que esos hombres Preparados Cuiden la frontera Y que además Nos ayuden A tomar el control Territorial De aquellos barrios De Rosario Gran Buenos Aires Y Capital Federal Que hoy tienen Control De las organizaciones Criminales Concluyó El precandidato Sergio Maza Entre otros conceptos Extracté estos Que son Los más Relacionados Íntimamente Con El tema Que vamos a abordar Hoy Y es precisamente La participación De las fuerzas armadas En la seguridad interior Tradicionalmente La misión Por excelencia De las fuerzas armadas De nuestro país Y de cualquier otro Ha sido Y es la defensa De la soberanía La independencia La integridad Del territorio Y en su caso Del orden constitucional Lo dice la propia Constitución Y lo dicen Otras leyes Como la de seguridad Interior Y como la de defensa Nacional Sin embargo Y yo diría En las últimas décadas Y en otros países Especialmente No en el nuestro Desde el advenimiento De la democracia En el 83 La concepción De utilizar A las fuerzas armadas Exclusivamente A los cines Que acabo de mencionar Se ha ido Deteriorando Se ha ido Resquebajando Paso a paso Mes a mes Año a año Ante La aparición De una serie De amenazas Que Si bien Por lo menos En la República Argentina No suponen Todavía Un desafío Frontal Si puede Constituir Un peligro real Para la autonomía De los estados Y en algunos Vemos que están Seriamente amenazadas Esas autonomías Y para la supervivencia De las democracias Y como les decía hoy El bienestar De los ciudadanos Y esto es La paz social Y el bien común En muchas partes Del mundo Hoy Por los malos gobiernos Y por los diferentes Conflictos internos De distinta naturaleza Han llevado A un progresivo Debilitamiento Del poder Del estado Mismo Y como consecuencia El resquebajamiento O la laxitud De estructuras Destinadas Al control social Y uno de los principales Problemas de seguridad Obviamente Lo constituye El fenómeno De la criminalidad En general La criminalidad Doméstica De la criminalidad De la República Argentina De Uruguay De Chile De Bulgaria De donde usted se le ocurra Pero esta criminalidad Avanzando en el tiempo Se ha organizado Y hoy hablamos De crimen Organizado transnacional Esta delincuencia Bajo cualquiera De sus formas Despunta por manifestar Un potencial lesivo De gran magnitud Y por la extrema Nocividad De sus actividades Dijo Sansó Rubén Es un estudioso Del tema En el 2005 En una conferencia En Santiago de Compostela España No en vano Entonces Es cuando Los estados Se descomponen Y entonces La delincuencia Organizada Toma la iniciativa Por eso Hemos titulado Para hoy Precisamente Porque esto Está muy discutido En el mundo Y se sigue discutiendo Y se seguirá discutiendo En el futuro Fuerzas Armadas En Seguridad Interior Y hemos invitado Para que converse Con nosotros Como lo ha hecho En otra oportunidad Al señor Comisario General En retiro Don Mariano Luis Sabia Ex jefe De policía De la provincia De Santa Fe Profesionales De la seguridad En la República Argentina Si los hay El comisario General Sabia Quien me distingue Con su amistad Y por supuesto Es un camarada Vamos a ir A la primera Tanda Porque pretendo Que conversemos Con el comisario General Sabia Ininterrumpidamente Sin cortes Vamos a ir entonces A la primera Pauta De esta De esta hora De programa Así después Charlamos Sin interrupciones Con el señor Sarvia Mientras tanto Susana Trata de conseguir La comunicación Precisamente Con la ciudad De Rosario Provincia De Santa Fe Adelante Jorge Crónica y Análisis Periódico Online Periodismo Independiente Juan de Dios González Director E-mail CIA Arroba Crónica Y Análisis Punto Con Punto Ar www.crónica Y Análisis Punto Con Punto Ar Compresores Compresores Rosales Industria Argentina Fabricación Y venta De compresores De aire A pistón Nuevos Y usados Repuestos Y accesorios Sin cargo Un equipo En préstamo Mientras Reparamos El suyo Montiagudo 378 Villalins Buenos Aires Argentina 4752 6559 E-mail Info Arroba Compresores Rosales Punto Con Punto Ar www.compresores Rosales Punto Con Punto Ar Foto Tomar Video Digital Desde 1949 Registrando Tus momentos Inolvidables Estrada Enquina Santa Marta Villa Maipú San Martín Buenos Aires Argentina Teléfono 4755 4932 Restaurante Buffet Círculo San Andrés Pastas Y comidas Caseras Congreso E Intendente Alvear San Andrés Mira si un abogado Se va a ocupar De esa pavada Hasta el más mínimo Conflicto Requiere una solución Mejor Consulta a un abogado Este es un mensaje Del Colegio de Abogados De San Martín Tus derechos Nuestro deber Auspicia en este bloque String Tour String Tour De Hugo Oscar Benemérito Fundada el 8 de agosto De 1988 Seriedad Responsabilidad Y eficacia Satisfaciendo Sus necesidades Mitre 3632 San Martín Buenos Aires Argentina 4713 3227 Y 4713 7841 Foro de Profesionales Latinoamericanos De Seguridad Coordinador Internacional Profesor Edgardo Frigo Cerrito 836 Tercer Piso Buenos Aires Argentina Telefax 4206 7721 E-mail E-frigo Arroba NR Punto Com Punto Ar www.forodeseguridad.com Me avisan que tenemos Al señor Comisario General En retiro De la Policía De la Provincia De Santa Fe Ex jefe De la misma Don Mariano Luis Sabia Mariano Buenas tardes Hermes Lo saluda ¿Cómo está usted? ¿Me escucha Mariano? ¿Hola? ¿Me escucha? Parece ser que tenemos Algún inconveniente Con la comunicación Telefónica Jorge Me hacía señas Que estaba Estaba al aire Así es que Lo vamos a Lo vamos a esperar Tenemos algún Problema técnico Rápidamente Esto se va a solucionar ¿Me está Escuchando Mariano? Comentaba que Ah Mariano Mariano ¿Me está escuchando? Sí, lo estoy escuchando Sí, lo estoy escuchando ¿Cómo está Mariano? Bien, bien, bien Hermes Muchísimas gracias Le decía que con las normales Como dice un amigo mío Porque verdaderamente Están pasando tantas cosas En este país En nuestras provincias En nuestras ciudades Especialmente Que verdaderamente Nos hacen Nos hacen temer un poco Por el futuro Están escuchando En un primer momento Su comentario Sin Como usted lo dice Sin ningún tipo De bandería Político-partidaria Con respecto A lo que está pasando En Tucumán En Tucumán Y Usted sabe que hoy Estaba leyendo El Evangelio Este Y En el Evangelio de hoy Jesús Este Dice Hay de ustedes Este Que descuidan Lo esencial de la ley La justicia La misericordia Y la fidelidad Y se refería A esos que llevan Su propia ley Hasta el último detalle Y bueno Muchas veces Se olvidan Del prójimo ¿No? Así es Eso es lo que me parece Que está pasando Últimamente Así es Así es Mariano Muy lamentable Muy lamentable Todo esto Y nos perdimos Sus primeras palabras Porque no salía Su voz al aire Teníamos algún inconveniente Con el retorno Afortunadamente Lo escucho 5 barra 5 Usted como me escucha Mariano Yo también 5 barra 5 Fuerte y claro Fuerte y claro Con sensación de presencia Con sensación de presencia Es nuestro lenguaje Cuántas veces Lo tenemos grabado Para siempre eso Ya lo creo Ya lo creo Afortunadamente Y a mucha honra Sí Por supuesto Por supuesto que sí Mariano Usted conoce ya El tema que vamos a tratar Porque lo hemos conversado Cuando lo invité Y usted Gentilmente Como siempre Sin dudarlo Dígame Cuando me llama Es lo que me dijo El señor comisario General Sabia Y hemos titulado Fuerzas Armadas En seguridad interior Porque esto se desprende De manifestaciones Del precandidato Presidencial No solamente En la ciudad de Rosario Que lo hizo Hace pocos días Sino en cuanto Medio Tiene a su alcance No solamente Habla del reforzamiento De las fronteras Por aire Mar y tierra Utilizando Las tres fuerzas armadas Sino Dice Retomar Barrios Y habla de Rosario Precisamente Habla de La provincia De Buenos Aires Del conurbano Y habla también De la ciudad De Buenos Aires Sí Es verdad Yo incluso Incluso Este Ese día Que hicieron Esa recorrida Él y el Y el candidato A diputado nacional Uno de los candidatos A diputado nacional Hice un comentario También público Más que nada También haciendo referencia A que por un lado Algunos hablan De policías locales Con lo cual Parecería como Que el próximo presidente Se va a encontrar Con un sinfín De policías Como si hubiera Como si hubiera Cientos de ejércitos En este país Y por otro lado Se van Se van A este otro extremo Que por supuesto Tiene antecedentes Y Que es el Uso de las fuerzas armadas Para combatir el delito Y usted Hermes Viene Estaba escuchando Su introducción Se refería A Sansón Rupert Que Realmente Ha tratado Este tema In extenso Y Con Bueno Yo creo que Con una Verdadera autoridad ¿No es cierto? Si a mi me pareció Cuando Leí ese trabajo Haciendo la producción Del programa Veo que usted Lo ha leído también Obviamente Mariano Lo veo Con una opinión Muy equilibrada A este hombre A este gallego De Santiago De Compostela Y digo gallego Porque es Galicia No despectivamente Todo lo contrario A este galego Como se dice por allá Este galego Lo veo muy equilibrado Y con un profundo conocimiento Del rol de las fuerzas armadas Y de las fuerzas policiales Y de seguridad Y también De la situación Porque él habla De todos los continentes Obviamente Y ver big gracias Continentales Porque habla de Europa Habla de Asia Habla de América Y habla especialmente De Latinoamérica Si, si Él Cuando Bueno Fundamentalmente Se basa En ese trabajo Que él ha hecho Y en ese seminario Que hizo En Santiago De Compostela Se basa En esa vieja Disquisición De cuál es el rol De las fuerzas armadas Con respecto A hechos De inseguridad Él siempre Se preguntan Si Son Pueden ser proveedores De seguridad ciudadana ¿No es cierto? Bueno Y es una Yo creo que es una Pregunta vital Importante Este Y que Y que tiene que ser Estudiada Yo creo que En profundo ¿No? Porque Él Este Habla de ese carácter Protagónico En el narcotráfico Este Han tenido Algunas fuerzas armadas Como En México En Brasil En Colombia En Honduras En El Salvador Y también en Guatemala Así es Así es Así es Y por otra parte Mariano También ¿Me está escuchando Mariano? Estoy escuchando Ah perdón También es importante Que le digamos A nuestra audiencia Que tenemos una ley Que es la 23 554 De defensa nacional Y por otro lado Tenemos la ley De seguridad interior Que es la 24 4059 Exacto En las dos Taxativamente Se habla del rol De las fuerzas armadas Y de las fuerzas de seguridad Y en el artículo 4 De la ley de defensa Que voy a leer textualmente Dice Para dilucidar las cuestiones A la defensa nacional Se deberá tener Permanentemente en cuenta La diferencia fundamental Que separa a la defensa nacional De la seguridad interior Esta última Será regida Por una ley especial Que es la que acabo de mencionar Claro O sea que en síntesis Lo que está diciendo Que las fuerzas armadas Solo podrán emplearse Normalmente Contra un enemigo externo Tal cual Bueno y ahí Cuando Justamente cuando usted Me menciona esta ley Que es del año 1988 Si mal no recuerdo Sí del 88 Sí Ahí voy A la otra ley Que usted me mencionó recién Que es la 24 059 De seguridad interior Así es Este Y ahí dice que En particular El ministerio de defensa Dispondrá En caso de requerirse Un comité de crisis Que la fuerza armada Apoye en las operaciones Pero cuáles son El apoyo en las operaciones Esta ley 24 059 Se refiere A servicios de arsenales De intendencia De sanidad De sanidad De veterinaria Construcciones Transporte Así como elementos De ingeniería Comunicaciones Este Y otras cosas Pero no No está hablando No está hablando En esta primera parte Esa ley Que es creo El artículo 27 De que las fuerzas armadas Participen en operaciones Y después está el artículo 31 Que dice que sí Se podrá emplear efectivos De combate militar En casos excepcionales Pero previo al establecimiento Del estado de sitio Ahí está el tema El 32 De la 24 059 Habla Previa declaración Del estado de sitio Exactamente Y quién declara El estado de sitio El presidente de la nación El poder ejecutivo Exactamente Exactamente Y ahí en ese mismo artículo 32 Dice que Para En caso de que esto ocurra Se va a designar Un comandante operacional De las fuerzas armadas Y se subordinarán Al mismo Todas las fuerzas De seguridad y policiales Exclusivamente en el ámbito Territorial Definido para Dicho comando Y usted fíjese una cosa Usted recién Este Me Estaba Recién estábamos hablando De De Sansón Rupert Y Sansón Rupert En lo que insiste Fundamentalmente En que La seguridad Es un asunto Demasiado serio Como para que lo traten Los militares Entonces Que es lo que dice En algún momento Lo que dice es que En caso De que Las fuerzas armadas Actuarán En solitario O sea Por su cuenta No tendrían mayores Probabilidades de éxito Como ha pasado En todos estos países De América En la que intervinieron Y también En Italia Por ejemplo Donde han intervenido Las fuerzas armadas Especialmente Contra la camorra Entonces Lo que Lo que nos explica Es que si Bien Las fuerzas armadas Pueden actuar No lo deben hacer Nunca en solitario Y si no lo hacen En solitario Quiere decir que lo tienen Que hacer con las otras fuerzas Entonces Con las fuerzas policiales Y que es lo que sostiene Que fundamentalmente Se van a tener Las fuerzas armadas Que a tener A la conducción Tal cual Policial Exactamente Con lo cual Querido Hermes Nosotros conocemos bien A nuestras fuerzas armadas Porque tenemos Muchos amigos Tenemos muchos camaradas Nunca podría funcionar Sería bastante difícil Bastante difícil Pese a que bueno Que se ha empleado Como ya le decían En países como Como México Como Brasil Yo recuerdo que Pero siempre fronterizo Lula da Silva Dijo en un momento Es hora de que Los ciudadanos De bien Puedan vivir en paz Nunca voy a olvidar Esas palabras Y ahí envió Los batallones De infantería de marina Este Y también Este Del ejército A las favelas De Río de Janeiro Claro Generalmente Las fuerzas armadas Brasileras Por la experiencia De los últimos años Inclusive el año pasado Concentran Su accionar En las fronteras Pero también Se las utilizaron Para la retoma Es decir Para el apoyo De los grupos especiales Como el BOPE Por ejemplo Exacto De algunas favelas Es decir Que anillaban Externamente Las fuerzas armadas Exactamente Anillaban En el primer anillo Digamos En el primer anillo En el externo Exactamente Yo no estoy Tan en desacuerdo Mariano Con el tema De fortalecimiento De las fronteras Porque usted Fíjese Tenemos desnaturalizada Gendarmería nacional Y prefectura Aquí por lo menos En el gran Buenos Aires Y en parte De la ciudad De Buenos Aires Vemos a prefectura Haciendo control De automotores Como lo están haciendo En Mar del Plata Acá en parques públicos En la ciudad De Buenos Aires Exactamente Entonces Están desnaturalizadas Ambas fuerzas Exactamente Y yo he hablado Con muchos camaradas De esas dos fuerzas Y están disconforme Con lo que están haciendo Nosotros No estamos capacitados Ni nuestra doctrina Y los objetivos Son para esto Lo dicen claramente Pero claramente Eso es muy claro Y ahí es donde Volvo nuevamente A Sansón Rupert Porque realmente Este tema Lo ha tratado Pero con Sí, magistralmente En el que se pregunta Verdaderamente ¿Cuál es la vocación De las fuerzas armadas? Y en la que también En la que también sostiene Que podría ocurrir Que las fuerzas armadas Encontrara un nuevo Campo de acción Para poder modificar Este Para poder realizar Otros estudios Y para tener Otras actividades Por lo cual También se desnaturalizaría En las fuerzas armadas Actuando así En territorios En territorios urbanos Ahora En lo que usted me dice En las fronteras En apoyo De la gendarmería Yo no lo veo mal No lo veo mal De ninguna manera Porque Porque creo Que es sumamente necesario Especialmente Cuando la gendarmería También se la utiliza Como fuerza de ocupación En algunas provincias Como está ocurriendo En Santa Fe Tal cual Aunque no Aunque no En la No en la En la Magnitud Que sostienen Porque acá Dicen que En la provincia De Santa Fe Hay 4.500 hombres De la gendarmería Y yo sinceramente Salvo los 200 O 300 Que tenemos acá En el escuadrón Segundo De gendarmería nacional En la avenida San Martín y Rosario Este No veo Muchos más gendarmes Pero En el gran Buenos Aires Prácticamente Ya no se los ve Mariano Y acá cabe otra pregunta Entonces bueno Si vamos a utilizar El ejército Para estas actividades Pienso también Que habría que aumentar La capacidad De la fuerza militar Este Para poder actuar en esto Y también habrá que enviarle Habrá que otorgarle Más material Porque No es desconocido Para nadie Que nuestras fuerzas armadas Están prácticamente Prácticamente muy débiles En cuanto En cuanto A material ¿No es cierto? Prácticamente inoperables La fuerza aérea Y la armada nacional Bueno y usted Fíjese algo más Usted fíjese algo más Si nosotros Yo recuerdo que Este 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 candidato A A presidente El otro día Acá en el barrio Las Flores Que fue la cuna De los monos Este Él dijo Para que los monos Nunca más Vayan a Este A transitar Por el barrio Las Flores Vamos a desplegar El ejército Ahora Fíjese una cosa Cuando estamos hablando De la precariedad De medios Que tiene Nuestro ejército Argentino A pocas A pocos No creo que A un kilómetro De ese barrio Las Flores Donde habían actuado Este Esta banda De los monos Existía El El antiguo Regimiento 11 de Infantería Que después Fue trasladado A Mendoza El viejo El famoso El batallón De comunicaciones 121 Yo fui soldado Del batallón 121 En el que había Más o menos 1500 hombres Hoy Ese predio Del batallón Prácticamente Ha desaparecido Ha sido utilizado Para otros fines La sede del comando Del segundo cuerpo De ejército Que existía En la ciudad De Rosario Fue trasladada A Curuzú Cuatiá Entonces cabe Preguntarse Hermes Si nosotros Utilizáramos El ejército Para 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 Actividades Dentro De las zonas Urbanas Usted me quiere decir Donde lo alojaríamos ¿Sabe dónde están Alojados Hermes Los efectivos De la prefectura? Yo Yo vivo En el barrio De tribunales Usted lo conoce La avenida Perfectamente Bueno En la avenida Pellegrini Este A cuatro o cinco cuadras De tribunales Hay algunos De esos hosteles En ese lugar Se están alojando Mariano Acá En San Martín Hubo un acantonamiento De gendarmería En una plaza Prácticamente Desuso Del ex Ferrocarril Mitre Sí, sí Incluso Hemos visto Fotos Y una serie De cosas O sea que Ni siquiera Ni siquiera Podríamos Ofrecerle Un lugar Donde Donde Para notar Y mucho menos Un lugar Donde Donde atender Sus necesidades mínimas Como por ejemplo Este Como la comida Porque no es muy fácil Este darle de comer Sí, racionar a tanta gente A un batallón Bueno, ahí está Este Ahí están Las grandes incongruencias De De estas De estas apreciaciones De De algunos Este Políticos Que Como bien Como bien Se sostiene Tratan muchas veces Ante un panorama Este Electoral Recurrir a los militares En el contexto De la seguridad ciudadana Y obviar El protagonismo policial Así que con eso Se cree que Van a tener Una visión Cortoplacista Este Y en última instancia Este Las cosas se van a resolver Permítame decirle Mariano Lo interrumpo un minuto Sí Y después viene La devolución Y la responsabilidad Como el tema Que preconizan muchos Del restablecimiento Del servicio militar Obligatorio Exacto Nos preguntamos Si las fuerzas armadas Están capacitadas Para actuar Como docentes Y porque Trasladarles Semejante Braza Ardiendo A las fuerzas armadas Cuando debería ser El estado Que por otros medios Y por otras instituciones Debería reencauzar A este millón y medio De niní Que pululan En todo el país ¿Por qué conferirle Semejante responsabilidad Para después Tener un culpable O un chivo expiatorio? Me pregunto Bueno, yo creo que Ahí también está Este Un poco La solución A estas cuestiones ¿No es cierto? Este Tratar de resocializar Claro No sé que queda mal Esto decirlo ¿No es cierto? Pero A determinados elementos Y volverlos a involucrar Nuevamente en la vida social Porque de lo contrario Este De lo contrario Vamos a Ya tenemos una juventud Que prácticamente Ha perdido Los hábitos De trabajo Este No hay manera De encauzarla Entonces Yo pienso En vez de pensar En utilizar Este A los militares En tareas De orden público En el contexto De las ciudades No Podríamos pensar En 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 hacer retornar A esas personas Que se han escapado Ya del tejido social Porque verdaderamente Han sido Son componentes De familias Que nunca Han trabajado Y que muchas veces Están sometidos A algunas adicciones Que hay que reconocerlo Este El otro día En un programa De televisión Estaba viendo Como Como se fabrica Determinadas drogas Pero En pleno centro De Buenos Aires Yo lo vi también Y comentaba A mis ocasionales Acompañantes Esto es apología Del delito No cabe ninguna duda Esto es apología Del delito Usted se acuerda Que en nuestros tiempos Ni siquiera podíamos Podíamos ni siquiera Hacer una referencia A esto Porque Porque se suponía Que de alguna manera Estábamos haciendo apología Mariano Trabajé 10 años En narcotráfico Fui jefe Del departamento De prevención Orientación Durante mucho tiempo De nuestra policía De la provincia De Buenos Aires Y cuando Se hace promoción Es contra preventivo Eso Exactamente Exactamente Es como si Estamos hablando Nosotros al aire Y yo le empiezo A decir Con que medicamentos De De venta Legal Con o sin receta Yo puedo obtener Similares Sensaciones Remedando drogas Y licita Es un disparate Total Es un disparate Total Y lo vimos En un programa Como usted bien dice No cabe No cabe Ninguno No es cierto Volviendo a este tema Mariano Que nos ocupa hoy Hay algunos Estudiosos Del tema Que hablan De la guerra Asimétrica Que la guerra Asimétrica Sería el combate En localidades Que creo yo Que es a lo que Se refiere Este candidato Precandidato Presidencial El doctor Sergio Massa Cuando dice De recuperar Los barrios Obviamente Que las fuerzas Armadas Y las fuerzas De seguridad Y las policiales Son orgánicas Y si se imparte Una orden La orden Se va a cumplir Pero me gustaría Mucho saber Que piensan Porque los considero Mis camaradas Por eso los nombro así Que piensan Los camaradas De las fuerzas Armadas Con respecto a esto Porque parecería ser Que siempre es la solución De último momento Y después cuando la solución No está O no es la esperada O no es la deseada Tenemos un chivo expiatorio A quien echarle la culpa Vea Los camaradas Por lo que Por lo que yo He escuchado Yo me reúno Con muchos Especialmente Con excombatientes De las Malvinas También Claro Con gran respeto Así es Yo soy Tengo Estoy tan orgulloso De ser su amigo Como del coronel Chuño Pugliese Que fue Un héroe De las Malvinas Con el que nos reunimos Permanentemente Y con otros camaradas Que son Son todos Héroes de guerra Y no están de acuerdo De ninguna manera En que El ejército Por lo menos Se ocupa De estas cuestiones Además Volveríamos A Volveríamos A recuerdos Que mejor Borrar Comenzaríamos Nuevamente Con problemas Aparejados A los derechos humanos A la expansión De funciones Que generan Gran desgaste Institucional Este Yo le diría Hasta una Hipertropia Funcional No tengo duda Yo Esto lo sintetizo De esta manera La misión De los militares Es muy distinta A la de la policía Y bueno Y basándome También En ese Trabajo Al que hacíamos Referencia Este Se dice Que Cuando Se unen En operaciones Cada una Contamina La otra Así es Así es Y Sansón Rubén Habla de un De un modelo De un modelo Integral Con la cooperación Y la restitución Inmediata A sus tareas Inherentes Y específicas Después de terminada La misión O la operación En conjunto Entre fuerzas De seguridad O policiales Y fuerzas armadas Si si O sea Este Toco Y me retiro Tachango Exactamente El tachango Exactamente Pero Que es lo que ocurre Me retiro A donde Claro Que si el cuartel Más cercano Lo tengo en Curuzú Coateado Desde el barrio Las Flores No sé a donde voy Y vengo Este Ahí nos encontramos En un serio Este Problema Este Logístico Y después Vuelvo 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 nuevamente A insistir Este Para poder actuar Este Las fuerzas militares Este Lo van a tener que hacer Por supuesto A petición De la autoridad civil Y Y lamentablemente Para ellos Porque sería lo mismo Que nos ocurría a nosotros Y a la inversa Van a estar Van a tener que estar Bajo el mando policial No caben Sin duda alguna No hay otra salida No tienen otra salida Igual que usted Yo tengo un gran respeto Un gran aprecio Y quiero mucho A nuestras fuerzas armadas Porque tengo amigos Tengo familiares En actividad Y en retiro Y de distintas jerarquías Desde los más jóvenes Hasta los más antiguos Así es Y coincidimos Cuando hablamos de esto Por doctrina Por capacitación Y por objetivos No tiene nada que ver Las fuerzas armadas Con las fuerzas de seguridad De las fuerzas policiales Sí, sí, sí La tarea principal Y ahí Siempre respetando el copyright Digo lo de Lo de don Mariano Sabia El hecho es clarecido El fracaso de la prevención La policía tiene Por objetivo primario La prevención Exacto En el caso De las fuerzas armadas Es el aniquilamiento Del enemigo Neutralizar al enemigo Por el medio que sea Eso no cabe a dudas Y eso combate De eso no cabe a ninguna duda El armamento es distinto El armamento que tienen Las fuerzas armadas No es un armamento apto Para usar En las ciudades O en los barrios Sí, eso no cabe a ninguna duda Por lo cual Por lo cual Para poder actuar En este ámbito Tendrían que Tener una Este Un periodo de adaptación Este Y abordar Con un profesionalismo Distinto La tarea De O sea Convertirse Verdaderamente En fuerza pública Policial Mariano Usted ha sido docente Toda su vida Y ha sido director Ni más ni menos Que la escuela de policía Sí Y usted sabe Que yo también Sí A mí me parecen Poco tres años Para capacitar A un oficial de policía Sí Estamos viendo Estas Estas Supuestas Escuelas Descentralizadas Sí Que en cuatro Actuar Actuar El ejército Tendría que ser Este Una Una situación Prácticamente Límite Como por ejemplo Como por ejemplo El tema de la camorra italiana Este Ya Ya hace tiempo No es cierto Este Cuando verdaderamente Se estaba hablando De una guerra Por eso Vamos a tener que definir Cuál es el concepto Cuál es el enemigo Acá Si estamos peleando Este Contra 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 alguien Que se puede equiparar Este A un invasor O si estamos Este Realizando tareas Meramente policiales Yo creo que Yo creo que Es muy vaga E imprecisa Este La La concepción De la De la Actuación De las fuerzas armadas Eh Como seguridad Este En 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 las urbes En lugares donde está Donde verdaderamente Hay Hay jurisdicción De otra policía Además Este Aparte de eso Se tiene que dar Un montón de circunstancias No nos olvidemos Que Que tenemos una constitución Es cierto Obviamente Nos acordamos de la constitución Cuando tenemos que Cuando tenemos que Que Sancionar a alguien Este Entre paréntesis Usted sabe lo que ha ocurrido En estos días Con Si si Con Alberto Martínez Con Alberto Martínez El titular de 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 Apropol De Apropol Bueno Alberto Alberto Este Que fue Este Mi Fue cadete mío Fue subordinado mío Yo tenía Una gran amistad Con el padre Que era un gran policía Verdaderamente Era otro docente más Este Un hombre verdaderamente Bien Bueno Resulta que ahora Ahora nos encontramos Este Con que Ha sido imputado A raíz de un reclamo Este Salarial Que se efectuó De instigación Al Delito de sedición Este O sea De acá Acá se acuerda De la constitución Porque El magistrado Este Que Que está Dictando esta resolución Este Se basa en el artículo 22 de la constitución Nacional Cuando dice Que Toda fuerza armada O reunión de personas Que se alzare Que se atribulan Los derechos del pueblo Y peticiones A nombre de este Comete delito de sedición Y entonces ¿Qué pasa? Nos acordamos de la constitución Cuando nos conviene Ahora Él fue el artículo 22 Pero se olvidó Del artículo 14 Donde dice Que cualquiera Este Puede Puede pedir Una organización Cidical libre Democrática Reconocida Y que puede Este Peticionar Por sus condiciones De salario Este Remuneración Participación En la ganancia De la empresa De lo que sea ¿No es cierto? Bueno y acá estamos En lo mismo Acá estamos En lo mismo Nos acordamos De la constitución En el momento En que tenemos Que resolver algo Que es Este Inmediato Y entonces Prometemos estas cosas Como está Haciendo este candidato Porque usted se tiene No sé si Bueno por supuesto Usted lo sabe Perfectamente bien Nos estamos refiriendo A una persona Que ha sido Intendente de Tigre ¿No es cierto? Así es Así es Bueno Y él ha defendido A las policías municipales Y si fue el gestor Con siete Entonces Diputados nacionales más Que se llamó El grupo de los ocho Bueno Ellos gestaron esto Ya hace unos años El tema De las policías municipales El cuento ese De la policía De proximidad Y el cuento Como usted lo dice Pero es un cuento Mariano ¿Qué más proximidad Que una comisaría? Pero por supuesto Una comisaría De 150 hombres Con 75 paradas Como tenía yo Cuando era comisario Pero ¿Cuál es el problema De instalar las comisarías Así de esa manera? Bueno Y entonces Fíjese usted Partiendo De esta concepción De la policía Municipal Resulta que ahora Me salta A pedir la intervención De las fuerzas armadas Es un despropósito No un despropósito Este En cuanto a la concepción Porque ya lo hemos Primero que hay leyes Especiales Pero a ustedes Le parece que Políticamente Se puede pasar Se puede transitar De un extremo A otro Pero tan rápido En cuestión de meses Y la banalidad Del discurso Y el El Fragor electoral Ignorando Por otra Y aparte Mariano Acá hay otro tema En el caso De que este Precandidato Que puede tener La posibilidad De llegar a ser Presidente de la Nación No puede Por decreto Por decreto Modificar La ley De defensa nacional Y la ley De seguridad interior Porque va a tener Va a tener que tener La conformidad Del Congreso De la Nación Para modificar O derogar Estas leyes Que taxativamente Fijan las funciones De fuerzas armadas Y fuerzas de seguridad Y en que casos Pueden actuar juntas Pero por supuesto Hermes Y con los antecedentes Históricos Que tenemos Especialmente De estos últimos años Que han herido Tanto a los argentinos A nosotros Los uniformados A los civiles A todo el mundo Ha habido víctimas Desde todos los sectores Realmente Hechos que mejor Mejor olvidar Tendríamos que Volver de nuestra historia Y resulta que ahora Nuevamente Vamos a volver a instalar Nuevamente El tema Del ejército Que verdaderamente Lo necesitamos Hermes Lo necesitamos En su función Específica Totalmente Nosotros no tenemos Defensa nacional Hermes Así es O sea que lo que Tendríamos que estar Procurando Lo que es Este hombre Tendría que estar Procurando Es un Plan Para incrementar Nuestras fuerzas armadas Para darle Para modernizarlas Más que nada Así es Para volverlas a tener En el lugar de excepción Que tenían antes Hermes ¿Para qué vamos a hacer Historia? Porque los primeros aviones A reacción que volaron En el mundo Eran nuestros Efectivamente Para que los con nosotros Y los acaba de dar de baja La fuerza aérea Hace un mes Los acaba de dar de baja Ahora hace un mes A esos aviones Sí señor Bueno y creo que Con un muy buen criterio Porque el otro día Estaba leyendo Que en una exhibición En Londres También Uno de estos viejos aviones Que ya lo utilizaron Como histórico Produjo una serie de muertes Verdaderamente Mandar nuestro piloto A la muerte Sí, sí, sí El otro día me decía Alguien Joven Un joven De 25 años Profesional Muy jovencito Me decía Sí claro Dice Pero Usted fíjese Qué interesante Lo que me dijo Este muchacho Me dice Sí claro Pero usted sabe Que anda por la calle E impresiona Ver a esta gente Me hablaba de gendarmería Dice En uniforme de combate Con Con escopetas Con cascos Realmente Asusta Y no está tan equivocado Es decir La presencia De ese De ese tipo de personal Uniformado Y dotado Con ese armamento Impresiona Eso es cierto Pero No podemos dejar Llevarnos por las impresiones Aquí hay que trabajar legalmente No cabe ninguna duda Y cumplir la ley Y fundamente Y además Este Hermes Bueno También tenemos un código penal Donde 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 explica claramente Cual es la legítima defensa Este Yo no creo Que Que A un A un delincuente Este Vulgar Común Le Nos podamos enfrentar Con Con Que no haya racionalidad De los medios empleados Este Y eso Eso van a tener que tener Este Bastante cuidado con eso ¿No es cierto? Este Especialmente Excelente 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 lo que dice usted Mariano Excelente ¿Cómo Hermes? Que excelente lo que acaba de decir La racionalidad La racionalidad Del medio empleado Para impedir O neutralizar Una agresión ilegítima Fíjese una cosa Hermes Hoy Desgraciadamente Desgraciadamente Acabamos de tener Este Una muerte más violenta Tenemos ya prácticamente Ciento treinta y ocho Algunas Por supuesto Por cuestiones Conflictos interpersonales No lo puedo negar Pero esta fue Este caso Impactó mucho En Rosario Usted sabe que la semana pasada Este A uno A uno de nuestros sargentos Lo atacaron con un fusil M16 Así es Así es Al vehículo Lo he leído Con 17 tiros Este hombre Gracias a Dios Que le pudieron hacer Una Le pudieron hacer Un torniquete Y un camarada Lo llevó inmediatamente Sí Lo he leído Y salvó su vida En el hospital de emergencia Pero bueno Pero Pero hoy En las últimas horas El hermano De un Periodista Muy conocido Una persona A la que apreciamos mucho Pablo Procopio Era un arquitecto Se estaba acercando A una de las obras Este Que él atendía Acá en la zona oeste De Zona sudóeste De Rosario Zona oeste Perdón De Rosario Bueno Un hombre de 48 años Sandro Procopio Para robarle el celular Y la cartera Dos individuos Lo mataron Aparentemente Con 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 disparos De calibre 22 Este Realmente Una Una verdadera tragedia Ahora Dígame una cosa Supóngase que en ese momento Llega una patrulla De nuestras fuerzas armadas Y a esta persona Que tiene Que acaba de cometer Un homicidio Este Le da muerte Con un Con un Con un Con un Con un Con un par de falazos Bueno Dígame usted En que condiciones Va a quedar Este Jurídicamente Ese soldado Que 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 protagonice Esta la acción ¿No es cierto? Así que yo creo que Yo vuelvo a repetir Leerme Para mí Para mí Este Me parece que es excesivo Este Por ahora Pensar En la utilización De las fuerzas armadas Este Para combatir la criminalidad No para la frontera Como usted dice Para eso sí Pero no para las urbes Mariano Le agradezco mucho Este tiempo Que nos ha dispensado Y como siempre Tan concreto Y Y tan Y tan preciso Lo que dice Yo le agradezco mucho ¿Sabes qué pasa Hermes? Este Para mí es un gusto Poder hablar con usted Porque Tenemos Este Tenemos la misma formación Sin duda alguna Los comisarios generales Sin duda alguna Hoy le decía Un comisario general de Mendoza Que me Me habló Este Que verdaderamente Nuestras policías Son todas hermanas Muchos amigos Y exalumnos en Mendoza Exacto La misma virtud Este Y por eso Es tan Es tan Accesible Poder hablar con un camarada Porque por supuesto Estamos pensando En términos muy Muy similares ¿No es cierto? Así es Mariano Siempre lo decimos Cuando hablamos en privado Esto Le mando un fuerte abrazo Mariano Un fuerte abrazo Y bueno Hermes Estoy siempre a su disposición Muchas gracias Igualmente Y tenemos que reunirnos Si Dios quiere No se como Si Dios quiere De alguna manera Lo vamos a arreglar Por ahí una vez Me voy a visitarlo Pero con mucho gusto Pero si yo voy allá Con un café No me arregla No No quédese tranquilo Que acá tenemos lugares buenos Bueno Mariano Quédese tranquilo Que no lo voy a arreglar Con un café Pero seguramente Yo no aprendí a bailar el tango Para no ir para atrás Por otra parte también Chao Mariano Un fuerte abrazo Un abrazo Hermes Chao Gracias Muy amable Ha sido El comisario general Retirado de la policía De la provincia De Santa Fe Ex jefe De dicha policía Y aparte Un camarada Y un amigo Quien Como de costumbre Se presta inmediatamente Que lo requerimos Para hablar temas Tan sensibles Como estos Vamos rápidamente A la última pausa Nos quedan Cinco minutos De programa Crónica y análisis Periódico online Periodismo independiente Juan de Dios González Director E-mail CIA Arroba crónica y análisis punto com punto ar www.crónica y análisis punto com punto ar Compresores arroba compresores rosales punto com punto ar www.compresores rosales punto com punto ar Cochería la Diosma Prestigio y calidad Modernas salas velatorias Atendemos Cinto ochenta Obras sociales Coronel Mon Y primero de mayo San Martín Buenos Aires Argentina Teléfonos Cuatro setecientos cincuenta y cinco Veintitrés cincuenta y tres Y cuatro setecientos cincuenta y cinco Mil cuatrocientos Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos Nuestro deber Son las dieciséis Cincuenta y tres Nos quedan escasamente dos minutos Quería decirles que Murió un policía baleado en un asalto Un sargento retirado de policía federal La semana pasada mencionamos Que había fallecido En ese mismo hecho El suboficial mayor retirado de la policía de la provincia de Buenos Aires Julio César Mergar De sesenta y tres años Quien se encontraba en este supermercado en Delviso Hablando con el custodio El sargento retirado de policía federal Juan Urquiza de cuarenta y cuatro años Quien custodiaba ese lugar Cuando sorpresivamente Fue intimidado por dos personas Portando armas de fuego Cuando intentó una resistencia Fue baleado a mansalva Caído en el piso Pretendieron rematarlo Y ahí es cuando interviene el suboficial mayor Melgar De la policía de la provincia de Buenos Aires Quien encuentra la muerte Porque estos individuos abren fuego sobre él En contacto de desarmado inclusive Porque trató de impedir que remataran A su camarada Al sargento Juan Urquiza Que se encontraba en el piso El sargento Juan Urquiza Como consecuencia de las lesiones recibidas Gravísimas heridas recibidas También falleció Con el fallecimiento del sargento Juan Urquiza de la policía federal argentina Suman 26 los policías muertos En lo que va del año En todo el país de distintas fuerzas Y el quinto De la policía federal argentina Dije la semana pasada Que con respecto A la policía de la provincia de Buenos Aires El homicidio del suboficial mayor Julio César Melgar En ese mismo hecho en Delviso Suman 8 trabajadores de la seguridad pública Muertos por delincuentes En lo que va de 2015 En todo el país De distintas fuerzas Quiero decirles que la oficial María Belén González Quien seguimos diariamente Para ver como está Esta jovencita de 23 años Que fue asaltada Y fue atropellada Con un vehículo Por delincuentes Y le pasaron por arriba Tres veces Ya ha sufrido Gran cantidad de operaciones Se la ve muy bien Muy jovial Con muchas ganas de vivir Con mucha fuerza Se va recuperando Afortunadamente Se va recuperando muy bien Acompañada de sus familiares De sus camaradas Y de miles de personas De todo el país Que se interesan Día a día Por su salud Para terminar Quiero decir que Pedimos Reiteramos nuestro pedido Al municipio de San Martín Para la reposición Del monumento A la Virgen de Luján En Ayacucho Y Presidente Perón Ex 3 de febrero En el centro De San Martín Esperemos Y lo comentamos Que habíamos recibido Una información Una gacetilla Que ese monumento Va a estar repuesto Para fines de septiembre Esperamos que así sea Con todos ustedes Nos estamos despidiendo Hasta el próximo martes A las 4 de la tarde En FM Líder 1045 Hablando de seguridad Hasta entonces Y muchas gracias Primero es su seguridad Luego su comodidad FM Líder 104.5 FM Líder 104.5 Comienzo de espacio publicitario Sindicato de empleados De comercio Sede San Martín Sindicato de empleados De comercio Sede San Martín Más de turismo De comercio ¿Cuál es el número fijo? ¡Vamos! Más de turismo De comercio